Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy vamos a estar analizando las 5 principales razones por las que Lionel Messi se merece sí o sí el premio FIFA The Best 2022 que se va a entregar en unos cuantos días vamos a ver todos los detalles, porque bueno ya estamos directamente aquí en pantalla esperemos ver esta imagen el próximo 27 de febrero que se va a entregar este galardón que en mi opinión amigos después del Balón de Oro es el premio más importante que puede recibir un futbolista de élite y bueno esperemos que Messi se lo pueda llevar, recordemos también que los 3 finalistas son estos 3 monstruos del fútbol Karim Benzema, Lionel Messi y Kylian Mbappé, 2 franceses, un campeón del mundo y bueno estos son los finalistas, ya tenemos un montón de videos que les voy a estar dejando por aquí a lo largo del video para que los vayan a checar amigos analizando a los 3 finalistas, las estadísticas a detalle, que hicieron, que dejaron de hacer y todo esto a detalle, pero el día de hoy como ya les comenté vamos a estar hablando sobre Messi y vamos a destacar todo lo que hizo en este periodo de evaluación que tiene este premio FIFA The Best que recuerden que está evaluando desde la temporada pasada hasta la final de la Copa del Mundo o sea prácticamente una temporada y media y bueno eso lo debemos de tener muy en cuenta amigos porque por eso está Benzema, porque si tomaran en cuenta solo esta temporada evidentemente que Benzema no estaría ni de cerca porque le costó bastante arrancar que eso ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno como les digo vamos a ver la primera razón que tenemos por la que Lionel Messi se merece sí o sí este galardón y yo creo que con esta razón bastaría, pero bueno vamos a decir otras evidentemente que es campeón del mundo, la Copa del Mundo que tuvo Messi fue espectacular afortunadamente se ganó el fútbol, ganó el premio más deseado que se tiene amigos y vean aquí lo que publicaba la cuenta oficial de la FIFA 2022 un año que Messi jamás olvidará, también destaca algunos otros momentos con el Paris Saint Germain, pero la Copa del Mundo es la principal razón la brutal Copa del Mundo, el brutal rendimiento que dio Messi a lo largo de esta Copa fue espectacular, mucha gente que no sabe fútbol, que no tiene ni puta idea o que está bastante dolida, comenta mucho de los penales o sea que Messi sin penales no puede, bueno pues se nota que no se vieron ni siquiera un minuto, un medio tiempo de toda la Copa del Mundo que hizo Messi que fue espectacular, que partido con partido fue el mejor y aquí tenemos todo esto, todos los MVP que ganó y más que merecida la Copa del Mundo amigos que fue prácticamente, estuvo a nada de llevarse también la bota de oro fue segundo lugar de la bota de oro, el máximo asistente el jugador que tuvo más participaciones directas en goles o sea goles, asistencias amigos, el balón de oro que también esto es muy importante y con esta principal razón es con esto nos bastaría, la verdad por algo la FIFA extendió el periodo de evaluación hasta justamente hasta la final de la Copa del Mundo por algo fue amigos y bueno vean también los récords que rompió Messi en mundiales no solamente en esta Copa del Mundo, en Qatar 2022 sino también en todos los mundiales más goles y más asistencias o sea más participaciones directas en goles que Closet, que Pelé, que Maradona o sea que grandes figuras de la Copa del Mundo que se dan más premios como el mejor jugador del partido recibidos también, eso también es muy importante el jugador más joven en disputar 5 mundiales con 35 años lo logró amigos esperamos que pueda llegar hay que tocar madera al sexto mundial argentino con más goles superando a Batistuta obviamente el jugador con más partidos disputados superó a Lothar Mateus me parece que es el que estaba el alemán amigos argentino con más presencia superando a Maradona a Mascherano único en ganar dos balones de oro recuerden que ganó en 2014 y ahora en 2022 y afortunadamente también se puede llevar esta copa que es la copa más deseada amigos acá la tenemos que está bastante, bastante buena y bueno también único en convertir en octavos de final en cuartos de final en semifinales y en la final del mundo además un doblete en la final nada más y nada menos así de tranquilo fue el mundial de Messi amigos entonces esta es la principal razón la primera razón por eso la dejamos aquí en primera plana y bueno ojalá ojalá que se pueda dar amigos porque ya pase lo que pase ya sabemos que estamos contentos que ya básicamente Messi se pudo retirar el 18 de diciembre y listo amigos pero tiene fútbol para tiempo tiene la verdad es que el fútbol no va a ser lo mismo sin Messi y bueno ojalá que pueda seguir levantando premios importantes que para eso está para eso está Messi compitiendo contra el prime de Benzema y contra el mejor momento y la plenitud física que tiene Kylian Mbappé pero bueno aquí tenemos al campeón del mundo que esto es muy importante esto también lo publicaba la federación argentina amigos para el premio FIFA de Best y como segundo punto tenemos también esto los trofeos en general que ha ganado aparte de la copa del mundo porque hay que hacer una distinción evidentemente que la copa del mundo es a lo que aspira cualquier futbolista amigos y tenemos esto la supercopa de Francia que también recuerden que la ganó esta temporada fueron de los primeros partidos y que además fue pieza fundamental que fue el MVP de la final amigos aquí tenemos el premio que le entregaron que es básicamente una supercopa pero un poco más chiquita fue MVP me parece que hace gol y asistencia o dos goles y ninguna asistencia no me acuerdo exactamente pero bueno fue MVP amigos también la finalísima que también afortunadamente también entra en este en este sector amigos en este periodo de evaluación y la finalísima recuerden que es un torneo oficial porque si hay ardidos sobre todo porque son ardidos que te están diciendo que es la inventadísima que no cuenta que la FIFA no lo aprobó tal 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 ya lo hemos analizado también aquí en el canal amigos es un torneo completamente oficial organizado por la Conmebol y por la UEFA campeón de América contra campeón de Europa y se impuso el continente americano y bueno como les comento las personas que les digan que este es un torneo inventado que se vayan a llorar ahí al desierto amigos con los camellos porque no es cierto porque porque esto no es así y también recuerden que Lionel Messi fue elegido como MVP de esta finalísima tuvo una brutal exhibición dos asistencias amigos además lo que se estuvo paseando frente a los italianos que también esto es algo muy infravalorado o sea que se le gana esta final al campeón de Europa amigo al vigente campeón de Europa o sea no se le gana a cualquier selección y que además es Italia o sea no es no es una selección menor es cierto que en los últimos años está pasando seguramente por el peor momento de su historia pero tiene cuatro copas del mundo o sea es una selección totalmente gigante y bueno esto también es súper importante los torneos en general que ganó Lionel Messi en este periodo por ejemplo aquí ven que está la liga francesa que es la que tenemos justamente por aquí que la verdad a mí no me gusta nada el trofeo este de la liga francesa pero también cuenta desde la temporada pasada también cuenta amigos a pesar de que Messi no estuvo al 100% la temporada pasada que en la liga solamente metió 6 goles que por eso estaban burlando de Messi pero también recuerden que Messi quedó como de los máximos asistentes de la competición y eso que se estaba adaptando entonces eso también cuenta también sigue sumando aquí ponen la supercopa la copa del mundo como les digo la finalísima y el balón de oro del mundial que también es muy importante y este es el segundo punto que tenemos a destacar de las razones por las que Messi sí o sí se tiene que llevar este premio FIFA The Best 2022 y como tercer punto amigos tenemos los números de Messi esta temporada porque ya destacamos que la temporada pasada Messi no estuvo al 100% eso ya lo venimos comentando amigos pero también hay que destacar lo contrario que esta temporada está brutal o sea vean como ha arrancado Messi esta temporada sumando clubes y sumando selección o sea sumando partidos con el París y con la selección argentina 36 apariciones 18 asistencias 27 goles en total 40 ese es el sonido de los camotes amigos pero bueno seguimos en total 45 participaciones directas en goles en 36 partidos disputados y ya todo lo que ha ganado en esta temporada evidentemente que aquí ya va la copa el mundo incluida y bueno estos números los saqué de la página de Messi versus Ronaldo que por eso ponen ahí del lado derecho a Cristiano Ronaldo en color rosa que sus números son una lágrima total o sea 28 partidos amigos 9 goles 5 asistencias o sea es lamentable y eso que ya está jugando en la liga número 70 del mundo en la liga de camellos que es así que es una liga de mierda con todo respeto pero es que es así amigos y a pesar de que ya se fue a inflar números por allá sigue haciendo estos números lamentables vean lo que ponen acá nuestro amigo Dusan Tadic que pone 4 de los 9 goles que tiene son de penal y 5 de ellos en la liga de camellos además un penal al sheriff o 2 2 penales al sheriff o sea es lamentable y todavía se burlan de los penales de Messi esta gente es increíble los fanáticos los cristianocópatas y lo que ponen esto es cierto o sea la verdad es que es cierto lamentablemente Messi no se va a llevar el camello de oro esta temporada ese se lo va a llevar Cristiano Ronaldo pero bueno no se puede tener todo en esta vida amigos Messi va está peleando por el FIFA de Best y por el balón de oro pero el camello de oro es imposible que se lo lleve al día de hoy amigos y bueno este es otro dato que tenemos los números de Messi esta temporada que son de locura total y que si sigue así al 100% estoy seguro que el octavo balón de oro va a estar cargando amigos que recuerden que el balón de oro se entrega ya por temporadas entonces el balón de oro que se va a entregar al finalizar esta temporada también eso también es bueno va a evaluar la copa del mundo y eso es muy importante y bueno como cuarto punto tenemos las estadísticas en general que ya tenemos un video analizando amigos las estadísticas a detalle de los tres finalistas de Benzema de Messi y de Kylian Mbappé que recuerden que ya o sea ya están amigos que son de este periodo que dicen aquí desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022 y bueno podemos ver obviamente rápidamente que Lionel Messi está bastante bien o sea que estadísticamente también compite al 100% si nos vamos por ejemplo a goles bueno el primero sería Kylian Mbappé pero repito esto no es la votadora ni nada por el estilo que Kylian Mbappé tiene 77 goles en este periodo una brutalidad pero vean a Messi o sea está bastante además yo creo que de todos es el más equilibrado 45 goles 34 asistencias vean las ocasiones generadas ocasiones claras generadas amigos de regates bueno un montón de cosas evidentemente que también aquí como les digo tenemos que hacer la evaluación también tomando en cuenta los trofeos tanto individuos como colectivos que se consiguieron Karim Mbappé está espectacular porque le toman en cuenta la temporada pasada que es la Champions la Liga la Supercopa de España la Nations League pero en general a ver tampoco es una brutalidad tampoco es que Benzema tenga más de 100 goles y todo esto y que Messi tenga números de mierda porque a ver mucha gente también recuerden que en 2010 le querían quitar el balón de oro a Messi amigos porque no ganó la Copa del Mundo porque la ganó España y se lo querían dar a Xavi o Iniesta lo nunca antes visto o sea que que los haters de Messi estaban a favor de alguien del Barça pero bueno se lo querían dar a Xavi o Iniesta entonces ustedes creen que si Xavi o Iniesta hubieran tenido en esa temporada amigos en ese periodo de evaluación 45 goles y 34 asistencias no se los hubieran dado o sea claramente que sí pero no fue así o sea Messi es un jugador inigualable amigos único y que sin duda alguna lo merece el campeón del mundo lo merece porque está la doble vara de medir porque Iniesta por ejemplo que era el máximo favorito recuerden que estuvo lesionado un montón de meses que en la Copa del Mundo solamente hace dos goles no me parece entonces no es lo mismo amigos no tuvo la Copa del Mundo que tuvo Messi además no tuvo los números que tiene aquí Lionel Messi entonces como les digo este es otro punto a tener en cuenta que estadísticamente también compita al 100% y sí o sí se lo puede llevar y bueno vamos directamente al último punto que es esto que tenemos aquí o sea lo que dejó lo que dejaron de hacer los rivales de Messi tanto Benzema como Kylian Mbappé que como les comento amigos si el FIFA The Best se hubiera entregado la temporada pasada así como se entregó el Balón de Oro que ganó Karim Benzema a ver es que no había ningún tipo de discusión yo nunca aquí en el canal yo nunca dije bueno es que ese Balón de Oro de Benzema lo merecía Messi porque no porque aquí somos también objetivos y el The Best también se lo hubiera merecido Karim Benzema pero lo que dejó de hacer también Benzema en este periodo que sigue evaluando el premio amigos es súper importante porque no está siendo regular se ha perdido un montón de partidos no está al máximo nivel no está en su prime al 100% amigos además de que ni siquiera fue a la Copa del Mundo o sea ustedes creen que si Benzema hubiera ido a la Copa del Mundo hubiera llegado a la final con Francia hubiera tenido números similares a los de Mbappé no estaría incluso mucho más disputado o sea que la verdad es que sí tendría un peligro real de que le quitara este premio FIFA de Best a Messi pero no fue así amigos entonces esto es importante por algo repito por algo la FIFA amplió hasta la Copa del Mundo hasta la final de la Copa del Mundo porque este es el torneo más importante porque se disputa cada cuatro años y el campeón solo es Messi entonces eso es el último punto que tenemos amigos y también lo que dejó de hacer Kylan Mbappé porque como les digo estadísticamente es el mejor de los tres no tiene más goles tiene a ver no tiene más asistencias pero en general tiene más participaciones más regates es el que está más joven además está en plenitud física pero también lo que dejó de hacer en general no o sea porque no ganó ningún título importante Mbappé está compitiendo contra el campeón del Champions y contra el campeón del Mundo o sea nada más y nada menos yo creo que de los tres es el menos favorito ¿no? la verdad y bueno tiene la votadora del Mundial por ejemplo que solamente le gana por un gol pero nada más ganó la Liga Francesa no ganó ni siquiera la Supercopa de Francia con Messi porque recuerden que estuvo lesionado que no jugó esos partidos no ganó bueno ganó la Nations League que es un trofeo inventado para sustituir los amistosos entonces no tiene ningún trofeo relevante por eso es que sí o sí los finalistas de último momento a los que son los máximos favoritos son Benzema y Messi entonces bueno esos son los cinco puntos amigos las cinco razones por las que aquí en el canal estuvimos analizando y creemos que Messi se tiene que llevar sí o sí este galardón amigos recuerden que va a ser la entrega el próximo 27 de febrero déjame por favor tu opinión en la sección de comentarios que opinas de los puntos que estuvimos analizando y por favor añade tu opinión ¿no? que opinas en general si coincide si no coincide si añadirías alguna otra cosa y esperemos poder ver esto repetido en los próximos días de nuevo gracias les mando un gran saludo y los veo en los comentarios ¡Gracias!